Estamos repulsando la música con mi amigo Guaira, carambas, el terror de las calles de acá, carambas, de las bebés, coca, y para un saludo, pero para Huánico, Perú, allá dice así. Vamos con la voz, Cachito Ruíguez, en una rama de flores. Tengo la rama de flores, cantaba los polones, tu alma me merecía, mi amor que me lo quiere. Vamos, Cachito. Vamos, Cachito. Una rama de flores, cantaba los polones. Una rama de flores, cantaba los polones. Una rama de flores, cantaba los polones. Salud Correa para Flavida con cariño Para Cariño, Cariño, Jarabás Salud Correa para Flavida con cariño Para Cariño, Cariño, Jarabás Salud Correa para Flavida con cariño de noche me pude porque me hecha de juego que tengo zapatos rompes de sonido de mujer de bella de mujer porque de verdad no puedo que tengo zapatos rompes eso a mi me da meruza ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bravo, buena, cariño! ¡Abrazo para... ¡Chuc!